Hola, hola chicas, bueno vamos a comenzar, vamos a probar este producto para ver si es que en realidad funciona Bueno, yo tengo aquí las plaquitas y vamos a ubicar, a ver, como es esto Ah bueno, vamos a agarrar del ojo derecho Es así A ver, ahora vamos a ubicarlo, para esto voy a traer mi espejo para que se me haga más cómodo y más práctico para ponerlo, ¿ok? Ok, ay Dios Bueno, vamos a... vamos a poner esto Voy a ubicarlo desde aquí Ay, se me pegó en la uña Se me pegó en la uña Voy a ponerlo desde aquí Y luego lo acomodamos A tu gusto, ¿ok? Apenas ya tengamos lo que es la parte de la... de la colita Vamos a pegarlo bien, acá ven yo estoy haciéndole... Si no veo como estoy con base, tal vez no... 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 creo que sí pegó Bueno, pueden ver ahí ¿Vieron? Pensé que estaba grabando, estaba hablando como loca sola Bueno, yo avancé aquí, chicas Lo que hice fue de la cinta hacia abajo Lo voy arrastrando hacia mi ojo Para no manchar o vaya a ser que se vaya a ver un error por ahí De esta manera Ok, vamos a ver si es que en realidad también nos funciona Sirve... o algo, ¿no? Ahí está Ahora lo voy a dejar secar unos segundos Para ver si es que... Si es que se ve bien, ¿ok? Esto se seca rápido, este delineador Así que vamos... no quiero levantar mucho mi ojo Porque si no, va a hacer que... Se falle o algo, ¿ok? Entonces vamos a dejar que seque Ok, chicas Bueno, ya está seco Así que ahora... ¿Vieron? Bueno, la verdad quedó sensacional Quedó súper bien el delineado ¿Pueden ver? Oh, Dios Quedó muy bien, miren Incluso cuando cierro mi ojito Quedó estupendo La verdad que sí... Me ha sorprendido este pequeño sticker Porque al menos con esto creo que a algunas se les va a hacer mucho más fácil Y práctico también No está caro el producto Porque yo lo compré en Ebay Y la verdad está muy bueno Muy bueno Ahora vamos a probarlo en el otro ojo también Vamos a ver qué tal queda, ¿no? Porque tenemos que intentar en nuestros ojos Así que vamos a ponerlo ¡Gracias! 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 Bueno, chicas Esto y tuve que cortar porque justo mi hija estaba pidiéndome teta Leche Y bueno, la verdad que sí está bonito Miren ustedes, ha quedado bien el delineado No ha quedado tan mal ¿Ven? Siento yo que esto les puede servir mucho Para las chicas que batallan mucho para delinear Está muy bueno porque viene para los dos ojos Así que viene para la derecha e izquierda Entonces está muy bueno para eso La verdad que sí está muy bueno Incluso ustedes con esto ya pueden tener molde Pueden ya utilizar ya otro sticker Y pueden inventarse ustedes mismos Ya no para que no gasten más en estos materiales Pero la verdad que está muy bueno chicas La verdad que sí le pongo un 10 a estas stickers para delinear Perfecto Así que la verdad supuestamente es como para obtener tu delineado perfecto ¿Verdad? Entonces está muy bueno Y bueno chicas eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado este video Y te haya interesado en estas stickers Para tener nuestro delineado perfecto Así que bueno chicas Ha sido todo por hoy No te olvides que abajo en la cajita de información Te estaré dejando el link donde yo compré Estos stickers para delinear Están muy baratos No están nada caros Yo les voy a poner el link donde yo lo compré Porque así de esta manera Es un poquito más seguro Así que bueno chicas Nos vemos hasta la próxima Y cuídenseme mucho Bye bye